Buenos días gente, soy el dragón76, vamos a continuar con nuestra Superliga Europea de Clubes Clásicos ya inmersos en la jornada 34 de Liga, en la cual hemos disputado ya dos partidos en San Siro, Clásico Milan 3, Clásico Ramalí 0, derrota del líder y en Old Trafford, Clásico Man United 2, Clásico Valencia 0 a continuación vamos a jugar el Clásico Dinamo de Kiev, Clásico Barcelona, importantísimo partido y en Anfield, Clásico Liverpool contra Clásico Valle de Múnich, buenos choques el Dinamo si gana se pondría por delante, Lider, un punto por delante del Madrid vamos a ver si lo consigue, Lovanovski, Dinamo Estadio, Estadio Olímpico de Kiev si así está bien, ahora estrategia, el Dinamo que es muy fuerte en casa uff que mal está el portero habitual, Piatov, Rebrock tampoco está bien podemos meter a Zavarov y Mihalychenko por Muntijan ahí está bueno, vamos con el tercer partido de la jornada 34 partido número 333 de competición partido muy importante para el Dinamo, el Kiev que tiene que hacer valer su condición de favorito en casa para derrotar a un buen equipo pero de luego el Dinamo está luchando de momento con el Madrid y con el Arsenal para ganarse el campeonato y recordemos que si conseguimos la victoria con el Dinamo se situaría el líder provisional a falta de 12 puntos por disputar, a falta de 4 jornadas, nada solamente lo que estoy pensando es que no sé si se tienen que enfrentar el Ramal y el Dinamo de Kiev tendré que mirarlo, aunque ese podría decir de la Liga, claramente Pep Guardiola contra Andrés Evchenko máximo goleador de la Liga con 24 tantos y ojito porque se ha puesto a dos goles con 22 Marco Van Basten y 21 Thierry Henry, que aún quedan por jugar bueno, jugamos con Piatov en la portería de Mayenko, Kurdislava, Vahashkin, Besonov, Mikhailicheng, Tolinikov, Zavarov Blokhin por la izquierda, Beronov por la derecha y arriba Andrés Evchenko, tremendo vaya tridente que tiene el Dinamo de Kiev Freta Classic, Fuku Barcelona, Zubizarreta, Sergi Barjuan Pujol, Piqué, Dani Alves, Iniesta Guardiola Rivaldo por izquierda, estoicos por la derecha y arriba Romario y Leo Messi quite good replacements on the bench pues sí, sobre todo el Dinamo de Kiev bueno, vamos a por todas encuentro trascendental para la Dinamo de Kiev que en casa está fuertísimo y lo quiere demostrar de minuto uno ya oh, gol increíble, como ha salido, Beronov creo que ha sido como ha salido el Dinamo de Kiev por todas ante un Barça de capa caída que está en la zona media baja de la tabla luchando aún por el descenso todavía madre mía, es que han pasado como un autobús autogol de Piqué parecía se ha andado ya no, pero a 1-0 ya para el Dinamo que va por todas qué presión del Dinamo de Kiev están jugando la vida, no me extraña y gol, joder, qué presión madre mía, qué golea le va a caer al Barcelona a este ritmo fijaos que error de su guizarreta luego casi nos pita fuera de juego excepto a Shevchenko yo creo que la vuelta de Makabe a Danov entonces, doblete para este hombre luego miramos al descanso qué presión del Dinamo de Kiev es que esta gente juega a otra velocidad demasiado era eso ya Demajenko qué centro y gol, joder está totalmente solo madre mía, qué goleada Veranov dos goles, o sea que el anterior gol ha sido Blokhin, el extremo izquierdo que ha anotado doblete de Veranov y Blokhin que junto con Shevchenko completa el triplete de Balones de Oro en la historia del Dinamo de Kiev vaya centro del lateral izquierdo de Mayenko perfecto y está totalmente solo Veranov se anticipa Puyol madre mía 3-0, es increíble el Dinamo viento un pop a toda vela a por el título va a estar muy igualado hasta el final la verdad no sé quién puede yo mismo no sé quién va a ganar la liga el Madrid da ser un duro competidor diríamos una cosa mira, el juego está lleno de ifs y dots si solo el pasaje pudiera haber cumplido su turno ¿puedo terminar un campeonato aquí? Stoikov que me ha hecho Stoikov ahora que Barça no sale de su campo ha salido justo Zulizareta porque iba a notar Shevchenko ya se increíble que el Dinamo lleva tres goles pero ninguno de Andrei Shevchenko, curiosamente bueno, ya el Dinamo controlando a placer el partido ah, quería acceder atrás mala hora en los últimos minutos el Barça ha tenido más control del balón pero claro, con un 3-0 yo creo que es el Dinamo que ha bajado un poco el pistón buscando meter más goles a la contra cuatro disparos, tres goles, qué eficacia total es increíble la actitud de Barcelona en este partido completamente derrotista es increíble cómo está jugando el Dinamo llegando a todos los balones, presionando sin parar fíjate cómo se lleva este balón qué balón Shevchenko ahí está el gol número 25 de Shevchenko 25º tanto en el torneo para ampliar un poquito más la diferencia con su perseguidor Marco Van Basten con 22 oh my goodness o sea, cómo la ha cruzado desde ahí buah, tremendo 4-0 a Barcelona que no sabe qué hacer en tráfico por Iniesta es imparable el Dinamo de Kiev en casa es incluso más poderoso me estoy dando cuenta que el propio Real Madrid en el Bernabéu una cosa una motivación y quiere más, es que quiere más el vale, mira, qué mal control ahora es que llegan a todos los ucranianos ahí me he equivocado a veces hacemos algún cambio porque el partido ya está sentenciado madre mía madre mía uff, estaba solo Shevchenko ahí alenikov madre mía dónde iba esto alenikov parece el nombre de de un torpedo teledirigido ¿no? o de un missing teledirigido alenikov parece o un modelo de avión ruso uff bueno, pues vamos a hacer algunos cambios que ya 4-0 es cuestión de forzar a la plantilla vamos a meter a Metrevely por Beranov cambio habitual que se vamos a hacer olex salenco por Shevchenko que yo creo que ya ha cumplido uff, me he equivocado ¿qué he hecho aquí? no sé qué he hecho aquí salenco, Metrevely ahora sí vale a ver aquí y ¿qué más? ¿qué más? Montillán por Mihalichenko que está hecho polvo y por último vamos a meter por ejemplo mira, este central vale, pues no sé no sé si he hecho dos cambios o tres los tres vale vamos a meter vamos a meter vamos a meter Portero Vale, salida de portero Tan arriesgada Se nota que están más cansados Los ucranianos Han dado todo Y ahora están ya un poquito que han bajado el ritmo Con los cambios ya No juegan igual Yo creo que no Que no ha sido falta A Ser y va Juan, a ver Pues no sé, no veo la falta por ningún lado Tocó balón Por dos pies además No Fuera Daniel Alves Bueno, victoria al Dinamo de Kiev Minuto de la basura que hemos estado en los últimos 20 Y ojito porque se colocan un punto por delante de Madrid a clasificación Luego repasaremos al final de la jornada Como siempre hacemos, pero La verdad que victoria importante Madrid perdió 3-0 en San Siro Y el Dinamo ha ganado 3-0 4-0 Perdón, al Barça De menos de más a Siro Vela no Pues sí Con su doblete Su actuación espectacular Ha sido tremendo Claro, si repasamos la clasificación provisional Efectivamente Dinamo 64 Real Madrid 63 Y aún queda el Arsenal Que si gana Se colocaría con 60 Y aún tendría alguna opción Bueno, vamos a Anfield Road A jugar otro superclásico europeo Contra el Bayern de Múnich No, espérate Ahí está Ahora sí Uf, que feo el traje del Bayern Ahí está, mejor este Liverpool Anfield Que viene de perder 1-3 Además, a la que recuerdo No está jugando muy bien Vale, eso está bien Bueno, equipo de Gala entonces Perfecto Bueno, pues vamos con el cuarto partido De la jornada 34 Partido número 334 De competición Un Liverpool Que viene de ser derrotado Tremendo Recuerdo 1-3 en Anfield Contra el Benfica Sorprendente Benfica Que va penúltimo Se nota que el Benfica Se está bajando más que el Liverpool De todas formas Pero vamos, no impide que el Que el Liverpool se quiera resarcir Y vengar Y ganar el partido Frente a un gran equipo Como el Bayern de Múnich Kickoff is imminent Ahí está Beckenbauer De Keiser Contra Steven Gerrard Gran capitán del Liverpool Mal tiempo Bad weather expected Molito previo This is Anfield Falta el himno You'll never walk alone Bueno, jugamos con James a la portería Rice, Hippia, Carragher, Neal Sound, Steven Gerrard McMahon en polizquera John Barnes por la derecha Y ayuda Ayan Rush Y Kevin Douglas Equipo de Gala Que esperemos que juegue mejor Que el anterior partido Contra Benfica Frente a un gran equipo Como Classic Bayern München Con Oliver Kahn Bushwald Beckenbauer Hummels Philippe Lamb Paul Breit Nexman Steiger De Verí por la izquierda Robben por la derecha Y arriba Jürgen Klinsmann Y Torpedo Herr Müller Gobernador de los años 70 Espectacular Que llevó al Bayern A ganar tres copas de Europa Consecutivas Si no recuerdo mal En los años 70 Bueno Vamos Me han bien movido Oh, que parador Ya empezamos con las paradas Increíbles Con todo a favor O que ha fallado Ayan Rush Me parece que han salido Más concentrados Que contra Benfica Por lo menos Bien Leapool Tocando bien Oh, mía Douglas La han vio la grada Le da demasiada potencia Le ha aumentado Como si fuera Vamos A palos Como si fuera Un tiro de rugby Estamos jugando muy bien Pero es que Hemos desaprovechado Ahí El Bayern no empieza a jugar Pero en cuanto a que juegue algo Es posible que nos meta con gol Bien, bien, bien Vamos Ayan Rush Eh, penalti No ha pitado nada Increíble Qué penalti que no ha pitado Ayan Rush Oh Oh, pero Es que Qué suerte han tenido Qué suerte han tenido Ahí Como la que llamaba Topelo Müller No lo puedo creer El penalti que no ha pitado Y ahora encima Esta contra Que estaba totalmente encerrado Jugen Klinsmann Y luego Es que Le ha tocado Neil O no Carragher que ha sido Mala suerte para Liverpool Lleva unos partidos En Liverpool Últimamente Vamos a confiar A la remontada McManaman with the cross Ah Venga, bien Me he jugado Vamos Ay, qué pena Casi llega ahí Qué lucha Madre mía Que viene combinado Ahora otra vez El Bayern Uh, penalti Claro, ese se lo pita Ese se lo pita Y el anterior nuestro Ayan Rush No lo ha pitado Pues Carragher Entre el error Que cometió en el primer gol Y ahora este penalti Madre mía Bueno, a ver si lo paramos Aunque va a ser complicado Tira a Robben Que es un especialista Oh, le cae rechazo Y gol O sea Qué mala suerte De Liverpool Por Dios Oh La habíamos sacado Con James Pero justo Mira, daban el palo Oh Qué desgracia De partido De luego Liverpool no merece Este resultado Contra Bifica Sí que merece perder Porque juego fatal Pero es que estamos Controlando Y partido Y con llegadas Y muy bien La verdad que Carpecho es del juego Madre mía Juegos de Liverpool Bueno Son luchadores natos Y no vamos a bajar Los brazos Pero vamos Contra un gran Bayern Va a ser difícil Ahora ya domina Domina el encuentro A su antojo El Bayern Me avanza Falta Qué complicado Con los dos vicios Que tenemos a Jan Rush Y a ver Steven Gerard Un leñazo De ahí Va Muy flojo Es que todos Los rebotes Les favorecen a ellos Macho Qué balón Vamos Darklish Joder Para otra vez No No me puedo creer Y ahora Para Can Es increíble Qué mala suerte El Liverpool Dos palos No entra nada Ahora un parado De Oliver Can Vamos Es que es imposible Ganar este partido O por no Empatar a dos Joder Qué paradón A ver Cambios ¿A qué metemos? Sí que tampoco Vamos a probar con Fowler A ver Si está más acertado Pues lo he visto Por lo visto dentro Precisamente Acaba de entrar Fowler Remate Y otra vez Para la desgracia Del Liverpool Al no se va afuera Buah Increíble John Barnes Si es que soy solo Aquí No hay Muy difícil Pero Liverpool Sigue luchando Porque está en su espíritu Tampoco así Ni rematando por alto Al arguero Ni picando el galón No hay forma De meter un gol En este partido Hemos rematado Veinte veces Y no hay manera Y luego viene Este El Bayern Llega una vez Y gol Vaya vamos Vamos Ah qué mal Vance Venga el centrado Y luego con el El Dinamo de Equipe Por ejemplo Me entraba todo Venga vamos Venga vamos Que mal Que mal Que mal partido Ha jugado Este hombre John Barnes Bueno Otro gol Bueno Hemos ido bien Con James Pues derrota 0-2 Durísima derrota Liverpool Y además Es la segunda consecutiva Y en esta ocasión Creo que ha sido Totalmente inmerecido Porque hemos llegado Muchas veces A ver Vamos a ver Estadísticas De disparos a puerta Fijaos eh Ocho tiros Cuatro entre los tres paros El Bayern Ha tirado dos veces Entre los tres paros Y dos goles Qué injusticia total De manos de más Oliver Kahn Además Joder Pues nada Cuanto antes Se olvide el Liverpool De este partido Mejor Pues nada En el siguiente vídeo Seguiremos jugando Dos partidos más Serán Benfica Contra Classic Arsenal Y Estadio de Bucares Contra Atletico Madrid Y Estadio de Bucares